Un extrañador mío en mi cama ayer, hoy mi sueño es que quiero devolver Bueno, Randy, ¿cómo estás? Saludos, queridos oyentes, esto es ilustración pura y dura, un nuevo capítulo, muy felices, tenemos un nuevo invitado internacional, estamos pero ya tirando la casa por la ventana Parecería como si tuvieras un presupuesto enorme para traer invitados No, no, ya estamos con presupuesto de hoteles, pasajes, de aquí en adelante el 80% de invitados va a ser enormes Tenemos en este momento aquí a nuestro lado a la grandiosa Isol, hola Isol, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Muy honrada de estar aquí Es un honor tenerla acá en ilustración pura y dura Es un honor tenerla acá, pero bueno, cabe resaltar que no es que haya sido una inversión de casatinta ni damos vendido todas tus obras, Randy Isol en este momento se encuentra de viaje por Colombia, de hecho, estuve en Barranquilla hace poco y ahora se encuentra en Bogotá en un evento organizado por Letra Viva y apoyado por Invictos, agencia creativa, por IDARTES, por la Cámara Colombiana del Libro y por el Grupo Editorial del Fondo de Cultura Económica de México, que es una de las editoriales que más ha publicado sus libros Entonces, gracias a ellos, pues tenemos en este momento a Isol, porque hicimos un contacto para poderla traer acá y para poder hablar con ella en el podcast el día de hoy Nosotros por lo general en capítulos anteriores hemos tocado mucho el tema de ilustración para prensa, ilustración editorial, publicidad, técnicas de supervivencia Nos hemos tocado mucho el tema del libro-álbum y de esa otra parte de la ilustración que es obviamente fundamental y pues tremenda ilustradora que soy para empezar a tocar ese tema, ¿no? Y que tiene que ver con todo, con la creación de libros y la ilustración infantil Entonces, Isol, vamos a hacer un recorrido desde Un Conejo Gris hasta Toribio Y vamos a hablar un poco de algunas cosas para que nos cuentes sobre tu trabajo Es importante señalar que, bueno, Isol además de más de 20 libros que tiene publicados con varias editoriales Se encuentra, también pueden encontrar varias de sus entrevistas en internet, le han hecho un montón de entrevistas por lo que vi Sí, van a tener que ser originales Sí, entonces todo lo que puedas decir ya es probable que lo hayas dicho, pero la idea es que justamente rompamos eso ahorita porque vamos a hacerte preguntas más raras Bueno, perfecto Pero igual podemos hacer la aburrida y siempre es necesaria introducción básica de lo que haces, de tu trabajo, cuánto tiempo llevas haciéndolo, esa La pregunta de archivo que siempre tiene que estar como para contextualizar, ¿es tuyo el micrófono? En este momento y hace, sí, a ver, 22 años, que fue el primer libro que publiqué Bueno, mi especialidad, digamos, es hacer libros álbum Pero bueno, el libro a veces, trato de pensar en algunos formatos que no sean el típico libro Pero en realidad lo que me importa siempre es como la idea, la historia, lo que se cuenta Pero pienso que también se cuenta a través de la estética, ¿no? Entonces las estéticas, aunque mi estilo es reconocible, me parece También tienen que ver con la idea que hay atrás, ¿no? De lo que cuento Es muy difícil para mí describir lo que yo hago, pero tiene algo de cierto humor A veces ciertos niveles de interpretación un poco abiertos Pero son historias cotidianas, mis personajes en general son niños Son bastante cuestionadores, los niños Y eso me sirve mucho para inventar historias Y la línea que uso es bastante, digamos, expresiva Me gusta mucho usar materiales que de pronto provocan manchas o roturas en la línea Trabajo con una paleta acotada Eso más o menos Había yo visto en varias de tus charlas, entrevistas que te hacen Y es una serie de referentes que además fue fantástico saber O encontrar que tenía referentes que a nosotros también nos gustan mucho por acá Que son, por ejemplo, Lane Smith, Ralph Stigman Carlos Nine O lo que hacía Fontana Rosa también en Argentina Con la caricatura y la historieta Pero hablaste un poco y cuando mostrabas ese libro Me di cuenta que efectivamente Al parecer habías bebido mucho, así sea, como inconscientemente Que son los libros de Polidoro Sí Por la estética que tenían, ¿no? Por los ilustradores que hicieron estos libros Que tienen una estética que es muy Pues en los primeros libros tuyos tienen un montón de referentes de allí Que es lo que tú mismo hablas de una soltura De un lenguaje mucho más primitivo, ¿sí? Como hablabas del arte primitivo Del arte brut En realidad del arte brut Que es el arte que Jean Dubuffet Un artista francés Como que lo puso en el lugar de las galerías, digamos El arte que no está hecho por la academia, digamos Lo que se va por fuera de lo que es académicamente correcto Eso a mí me divirtió mucho A mí en general me parece que el arte siempre tiene que estar Como en contra del poder De lo instituido Entonces, en un lugar Todo lo que ya está Todo lo que ya está establecido Habría que desafiarlo De alguna forma Pero más que nada Porque si no, uno ya no piensa más Ya se queda como Bueno, esto es lo que está bien Y hay una sola manera de hacerlo Bueno Y además yo vengo del comic underground El punk ahí Sí, no es que yo haya sido punk Pero siempre eso lo admiré Y lo admiré también en las vanguardias Los dadaístas, por ejemplo En su momento eran como punks O sea Como escandalizar un poquito Siempre está bueno Es divertido Uno lo hace sentir joven Hablabas de Rauberoni De una idea De él muy, muy bella Sí Que sí precisamente rompe un poco el asunto Me gustaba mucho lo que decías Y es como Que te encantaba que el arte estuviera en movimiento Que no se concentrara en un solo sitio Y que yo creo que además Tiene O podría estar relacionado con hacer libros también Porque está en movimiento Está relacionado O sea Yo estudié Bellas Artes Y en un principio La idea era hacer cuadros Pero luego Pensaba que el cuadro Es un solo objeto Es un objeto en general caro Y es un objeto que yo no tenía en mi casa Por ejemplo O sea Tenía lo que hacía mi papá Y lo que hacíamos nosotros No No podíamos comprar un cuadro Lo que teníamos eran muchos libros Y muchas revistas Entonces Mi fetiche está ahí Como Es algo que disfruto tanto Y además Me encanta que Los objetos en serie Puedan ser También únicos ¿No? Porque no El librito ese que uno ama Y todo Y hay muchísimos Pero Llegan a cada uno De manera particular Entonces Cuando empecé A hacer como Fanzines Y bueno Justamente Aprender de gente Que hacía cosas Con mucho nivel artístico Pero así Como para hacer Repartidas Por ejemplo Esto que cuenta Real Veroni Hizo una muestra Se llamaba La muestra Nómade Y consistía Y consistía En un álbum De figuritas ¿No? Figuritas Que se pegan Autodesivas Que Bueno Vos podías Comprar el álbum Pero también Podías comprar Estas Figuritas Sueltas Y entonces En ese momento No había Ni internet Ni Móvil Ni nada Entonces Lo que había que hacer Era Uno compraba Este sobre Con figuritas Y lo pegaba En algún lugar En su agenda En un bus Y luego Lo llamabas A Raúl Y le decías La figurita tal Está en el móvil 153 De la línea Dos de buses Entonces Él Hacía el catálogo De donde estaba La muestra En toda la ciudad Y era hermoso De pronto En la agenda De Cintia En el banco De plaza De la parque Rivadavia En el puesto tal Y como Había algo ahí Conceptual Y hermoso Sí Sí Todo el tiempo También esa cosa De que se mueva A mí eso Me dio Eran cosas Que te dan Alegría Y que fluyen ¿No? Y que todos Podemos comprarnos Un cosito De esas figuritas Y tenemos Un gatito Hermoso Que está mirándonos Se llama Guapa la gata Guapa que viene De vez en cuando Y Entonces bueno Cosas así Que también En el momento Que yo salí De la escuela Era la apertura Democrática En Argentina Entonces había Como una ebullición De todos sentirnos Protagonistas Que todo Ya había pasado Lo horrible Y que nunca más Iba a pasar Y que no íbamos a dejar Que sucediera Había un sentimiento De bueno De que era el momento Nuestro ¿No? Teníamos todos 17 años Y estábamos Podíamos de pronto Se podía hacer cualquier cosa Y Entonces algo de eso Bueno A mí me Me dio mucha fuerza Y había eso Un mundo de gente Haciendo cosas Autogestionándose Y eso también Es una Una manera Muy buena De testear Lo que pasa Con lo que uno hace De poder editarse uno Sin tener que esperar Que alguien te edite Y Bueno A partir de ahí Yo pude Empezar a colaborar Con Con otras personas Que también Eso me gusta ¿No? No está el encierro Del estudio Y uno ahí Pensando Es como Estar en grupos De gente Que hacían revistas Y todos nos conocíamos Y O sea Yo quería estar Con esa gente También No era solo Que quería estar Dibujando Quería conocer A Ralveroni Quería conocer A Nine Quería estar Ser amiga ¿Entendés? Y esos son los deseos Que a veces te llevan O sea Mi primer Mi primera historieta Fue porque Quería Conocer a Nick Cave De alguna manera Le hice una canción Dibujé una cosa De Nick Cave Y Se la mandé Pero luego Conocí a Nick Cave Resiste a respuesta Cuando vino Nick Cave A Argentina Fui a cenar Con Nick Cave Así chicos Uy ok Wow Ya saben Ya saben Que hacer Quieren conocer A Randy Mándele un dibujo Un dibujito En una servilleta Y Randy Cena con usted Oye Ya que hablas De esta herencia Un poco Artística Pues en tu familia Porque tu papá Creo que se dedicaba A las bellas artes Tu mamá Cantante Y tu misma Estudiaste Bellas artes En Argentina Hay una cosa Que pasa mucho En Latinoamérica Y es que no hay Una academia De ilustración Establecida Entonces siempre Los que llegamos La mayoría De personas Que llegamos Al mundo De la ilustración Venimos No sé De diseño gráfico De publicidad De comunicación Incluso De bellas artes ¿Tú cómo ves Ese hecho De tener Este Transfondo Esta academia Artística Frente a tu trabajo ¿Crees que trae Alguna ventaja O una mirada Diferente Hacia la ilustración O no lo has pensado Mucho El tener en mi familia No Tú misma Tener ese Haber tenido Ese Como ese estudio De bellas artes ¿Crees que ha influenciado En la forma En que estás trabajando Ahora ¿O crees que simplemente No sirvió para nada? No Por supuesto Que sirvió Sí Por supuesto Que sirvió Porque Primero Eso lo hice Al mismo tiempo Que hacía el bachiller De la secundaria Si no hubieran sido Cinco años perdidos Porque la verdad Que el bachiller ¿Para qué? Entonces Esa era la misma escuela Una de las mejores cosas Es que conocí A mis mejores amigos Que son hasta ahora Mis amigos También me dio Un lugar en el mundo Porque yo Era como una niña No Que no encontraba Su lugar En la escuela primaria O sea Era como que No Era un poco Bueno Diferente Pero No era que era Muy extraña Pero Las cosas que yo valoraba O que se valoraban En mi casa Que eran justamente Quizás Leer O Bueno Esas expresiones artísticas Mis modelos Eran como más Ese estilo Cuando llegué ahí Fue como Tener La suerte De Que todas esas personas También Te enriquecen ¿No? Porque traen Sus propios Sensibilidades Y si son interesantes Claro Te abren ¿No? Y bueno Al estar ahí También encontré Algunos referentes Plásticos Que me interesaban Por ejemplo Esto Dufet O poder Tener la experiencia Al estar en una escuela Vos podés Aprender muchas técnicas Entonces yo Aprendí un poquito De grabado Un poquito De escultura Un poquito De historia del arte Dibujo Pintura Y es como Y es como un ABC Y también Para poder elegir Técnicas ¿No? Es como Y a la vez Bueno Es eso Uno empieza Desde lo más básico ¿No? Estás ahí en escultura Con un alambrecito Y poniéndole la arcilla Que era horrible Pero bueno También es Una investigación sensorial Muy interesante Pero en algún punto Te espantó Ese mundo Ese mundo De las artes O digamos La dinámica De las artes Para pues De cantarte Por la ilustración O No En realidad Lo que pasó Fue que Bueno Justamente También era un momento De mucha Movida Alternativa ¿No? Y entonces También Es buscar Un formato Que sirva Para mostrar Lo que haces Y mostrarlo También como Una manera De relacionarte De sociabilizar ¿No? Entonces Yo me di cuenta Cuando estaba terminando La escuela Digamos A mí me gustaba Mucho escribir También Y entonces Que cuando empezaba A ponerle texto A algunas imágenes Era como Que ahí De pronto Empezaron a ser Más interesantes Se detonaban Entonces Dije Esto es Algo interesante Me gusta Me parece Que soy buena Puedo usar Como cierto ingenio En esta conjunción Y bueno Después Fue eso Empezar a imitar A la gente Que admiraba O sea Hacen estos fanzines Y hacen poesías Y hacen cosas Bueno Yo quiero también Hacer un fanzine Trabajaba en una agencia De publicidad Horrible Pero me prestaban La fotocopiadora Por ejemplo Y entonces Mis primeros fanzines Los hice ahí Agarraba eso Un poema De Lewis Carroll Y probaba Cómo hacerlo Los llevaba Al parque Rivadavia Donde estaban Todos los Los puestitos De revistas Y de venta Y ahí conocía A Raveroni A todos los que Me gustaba Lo que hacían Entonces también aprendía Raveroni después Me enseñó a hacer Serigrafía Por ejemplo Y con la serigrafía Hice mi primera Historieta Poster Que era esta Canción de Nick Cave Con la que fui A pedir trabajo A las revistas De actualidad Que bueno Me miraban como Bueno esto es Un poquitito raro Pero traeme Alguna otra cosa O sea Pero ya les caía bien El hecho de que Uno se hubiera hecho Su propia movida Y también Poder ver Cómo vos Podés Trabajar Una opinión Artística Sobre un texto Porque A mí me interesaba Eso también Me gustaba narrar Contar historias Me gustaba Tomar un texto Y ver cómo Lo hacía Lo que me pasaba A mí con ese texto Lo hacía que sucediera A través de esas imágenes Siempre me gustó mucho Bueno El humor gráfico Kino Te faltó decir En esa lista Esta cosa De como Con pocos elementos Poder decir Cosas muy Fuertes Hasta filosóficas Hasta Poder También buscar La expresividad En el O sea No es solo El chiste Sino como Algo un poco Más profundo También hay Alberto Breccia Que fue Como un gran maestro También todo el tiempo Hacia el final de su vida Era re viejo Y experimentaba Todo el tiempo Hacía de todo Y a la vez ¿Es el de Perramus? Sí Perramus Y todas personas también Muy cultas O sea Que vos ves que La mayoría O en general Todos Son muy buenos lectores O sea Hay un nivel En el cómic Y en la gráfica De Argentinos Que Es como Una opinión Muy De gente Que Que está opinando Sobre esos textos Que está haciendo Que está Leyendo Aportando Que Eso Que es culta No es un rol pasivo Frente a lo que está pasando Sí O no son solo chistes Sino que Como que eran Aventuras gráficas ¿No? Como voy a agarrar Este texto De ¿Cómo es? Sábato Por ejemplo Y lo hizo Breccia ¿No? Como Bueno Una cosa Que también Es un mundo Muy interesante De posibilidades Y Como Como hacer películas O como No sé En mi caso Yo no lo veía Como un arte menor Por ejemplo La historieta Me parecía Además que Nada Me fascinaba Me fascina todavía Cómo se pueden Comunicar ideas Y con algo tan simple ¿No? Con blanco y negro Y en un papel Te queríamos contar Eso Se nos olvidó decirte Desde el principio Que era importante Decírtelo antes Y era que Es que nosotros En este podcast Ponemos como breves Playlists temáticos Musicales Y en este caso Vamos a Hacer un playlist De una Canción de cada uno De una de Randy Una tuya Y una mía Pues Dos de Isol Bueno Dos de Isol Vamos a darle esa licencia A Isol Es música O canciones Que nos recuerden La infancia Sí Que te transporten A la infancia No música infantil Sino música Que te transporte A la infancia Como agarramos a Isol En Ascuas Pues si quieres Empieza tu Randy Mientras hacemos Esta primera parada Ok Bueno Para empezar En ese tipo De canciones Yo tengo una Que me recuerda mucho Sonaba Siempre en la radio Cuando mi mamá Preparaba El desayuno Es esta De que le pasa Lupita Y no te rías Que es un gran recuerdo Entonces la vamos a escuchar Y ya volvemos Interesante canción Randy La que te recuerda A tu infancia Te divertiste Escuchando Finalmente que le pasa Finalmente que le pasa Lupita Ni idea Ni puta idea Pero Randy Eso no se puede En radio Estaba pensando Ahorita que Ahorita que te estabas Hablando Isol De toda esta escena Escena punkera En la que estabas Yo sé que no eras punk Ni tenías cresta Ni nada Pero me refiero A esta especie De contracultura En la que te encontrabas Lo que implica El fanzine La serigrafía Además que esos Son lenguajes gráficos Que generalmente Son muy panfletarios Muy de Que tienen algún contenido A veces político A veces no Pero que tienen De alguna forma Esa historia Respecto a la reproductibilidad De la imagen Y es que eso Yo creo que te puedo Haber dado Esto es una Por eso es una pregunta Porque estoy haciendo Una hipótesis Pero creo que eso Pero creo que eso Te pudo haber dado A ti Como esa seguridad Respecto a tu trabajo Lo suficientemente Como fuerte Para poder Por ejemplo Decirle al fondo De cultura económica No me destruyen El libro Muchachos El perro es así Y el niño es así Y si tienen ojos De psicópata Así van a ser ¿Tú crees que Si tu influencia Eso de estar Todo el tiempo Trabajando ahí En el parque Rivadavia Mostrando tu trabajo Y haciendo tu propia Autogestión Para poder pararse Frente a una editorial En ese momento Pues que es una De las editoriales Más importantes Si no la más importante En Latinoamérica Y tú en ese momento No siendo conocida Ni nada Y poder decirle A una editora No, no lo va a cambiar Bueno Encima el editor Era Daniel Goldin Daniel Goldin Pero también Bueno Él había elegido Mi libro Yo no había ganado El premio Mandé a un concurso Pero yo justamente Había mandado ese concurso Porque había comprado El libro De Ralph Stidman El del Osito Y el de Lane Smith El de Lentes ¿Quién los necesita? Y los dos Me habían parecido Que eran Como Muy afines A lo que Yo quería hacer Por eso Mandé a esa editorial Bueno La cuestión es que A mí me llamó Daniel Y me dijo Que Estaba el jurado Reunido Y que no me iban A dar el premio Pero que a él Le había encantado Y que él no estaba De acuerdo Y que él Lo quería publicar Yo ya estaba Pegada al techo Porque estaba Re feliz No me importaba nada Pero bueno Luego Vino esta situación Que me escribían Por faxes Las opiniones El director de arte ¿De qué año hablamos? Y en el Entonces Noventa y seis Ah ok Te escribían por faxes Sí Y entonces Me decía Que mis personajes Tenían unas caras Unas sonrisas Un poco rígidas Que parecía Que estuvieran psicóticos Entonces Yo Pensaba Pensé Que Bueno Justamente Algo de lo que A ellos les parecía La psicosis Era lo que me parecía Lo cómico ¿No? Como Pero ahí está El tema del humor Y además Viniendo también De una cultura Tan del cómic En que todo es muy desorbitado Claro No es como que Si no Cómo iba a llegar Ese momento ¿No? Y encima La imagen Por la cual me hacían El problema Era la que me había dado La idea de todo el libro ¿No? Entonces En realidad Yo Hay una Hay una Cosa Que para mí Es muy importante Y es que Mis padres A quienes yo respeto Artísticamente Mi papá Que pinta Siempre Me dice Que soy La mejor Que no entiende Nada A los demás Y eso Quieras que no Te queda ¿Ayudó? Claro Entonces Pero como yo también sé Que él me va Del cine en general Eso Aunque a veces Me ha dado algún palo Se lo muestro también A otras personas ¿No? Y Solo hubo Bueno Una amiga mía Que era maestra jardinera Que me dijo Bueno mira El tema es No es si eso En sí Es psicótico No El tema es Cómo lo leen ellos Porque también Es otra cultura Entonces Ahí está el tema De que la ilustración En un lugar Tiene algo de comunicación Entonces Si yo quiero que Ahí La gente piense Que están muy contentos Y todos van a pensar Que están al borde De mayo No está funcionando Claro No comunicas Hay que en el momento De ceder Y de hacer concesiones De pensar De pensar la ilustración Como un proceso No solo Contra la pared Sino Con un lector Claro Pero bueno Yo también Tenía que ser Un poco coherente O muy coherente Con lo que a mí Me divertía De ese libro Entonces Si a mí no Me No me identificaba ya El libro Tampoco lo iba A defender O no me interesaba hacerlo Entonces La verdad es que Busqué Entender Que podía Quizás Cambiar Que yo No lo sintiera Tan Como una pérdida En realidad Lo que hice Fue Hacer varios bocetos Sueltos también Pero En realidad Lo que hice Fue Achicar O sea Asemejar un poco más La proporción De los ojos Del personaje Y tenía uno Como Muy chiquitito Y uno Gigantesco Y lo que hice Fue Agrandar un poquito El chiquitito Achicar un poco El gigantesco Y le dije Esto es todo Lo que yo Puedo hacer Tómalo o déjalo Entonces Pero además Les mostré un montón De versiones Pero siempre era así Un poquito Y les expliqué Y les expliqué Por qué Para mí Eso era importante Porque El libro Claro El libro Tiene un ritmo Y una tensión Entonces Empiezan Como Tranquilos Y ese es el momento En que están Más locos Pero También hay algo Que es así Para mí Estar Loco Y feliz Puede estar junto ¿No? También tiene que ver Eso Con cierto grado De libertad Y de disfrute De poder ver Un niño Un poco Desmadrado ¿No? Si tú no disfrutas Viendo un niño así Bueno Quizás te preocupa Pero bueno Entonces Les hice Porque también luego Encima tenía que mandar Las fotocopias Color De los dibujos Para que los vieran Porque no se usaba En la computadora Claro Ok Entonces La fotocopia Cambiaba los colores Horriblemente Los ponía Muchos más saturados O más Horrible El amarillo Se volvía Amarillo limón Entonces Yo se los mandaba Y decía Pero no es tan así Horrible Horrible Compréndame Y ellos me decían Entonces Me opinaban sobre el color Y yo decía Pero No es así Me decían que pusiera Más colores Bueno Había varias cosas Que no estábamos Muy de acuerdo Entonces Bueno Ahí tocó hacer Una carta muy larga Explicando todas Mis decisiones Y ahí Fue un gran aprendizaje Para mí Porque Me di cuenta Que realmente Había tomado Unas decisiones Por Viste Uno lo hace Medio inconscientemente Uno dice Funciona Pero Podré explicar Por qué funciona Es como que De pronto me di cuenta Que sabía Cómo hacerlo Y que lo estaba Haciendo así Porque así Estaba bien Que empezaba Con unos tonos Pardos Y que Hacia la mitad Se volvía Cada vez más Claro Y no había De pronto Más que Blanco Al fondo Y luego Hacia el final Se volvía A oscurecer Bueno Un montón De cosas Que vieron ellos Que no era Que lo había hecho Porque era lo único Que me salía Sino porque Todas eran Decisiones Y a partir de ahí Ya No me dijeron Más nada Como me dijeron Que iban a enmarcar La carta Hablando Hablando De eso De mantener Tu postura Y ver hasta Donde se cede Y hasta donde no Por ejemplo Cómo te ha ido Con estos roles Cuando eres Por ejemplo Autora integral De imagen Y texto De los libros Y cuando tienes Que trabajar Con un texto ajeno Cómo te ha ido Por ejemplo Te ha pasado Que rechazas De golpe Algún texto Por alguna razón O te cuesta más O cómo es Cómo es la diferencia En ambas experiencias Y La verdad es que Yo no Trato De no hacer Y no hago Textos que no me gusten Tengo esa suerte Que puedo hacerlo Porque si no hago Uno mío Entonces compite Con un proyecto Completamente mío Entonces Tiene que ser Lo que a mí me dé Ganas de hacerlo Como proyecto personal Ese texto de otro Que a mí me proponga Lo que yo diga Ay me gustaría hacer esto Y ver qué pasa En realidad Con el que más trabajé Fue con Jorge Luján Que es un poeta Argentino-mexicano Y que él Tiene muchas ganas De que uno lo sorprenda Y tiene un O sea Disfruta mucho De justamente Esa apertura Al otro Al otro Que es el ilustrador Y por eso Trabajé tantas veces Con él Porque Bueno Primero Que es una cosa Que yo no hago Poesía Y tiene un poeta Y tiene una dulzura Y no me salía Y no me salía No me salía Porque mi línea No permitía Tanto detalle Se hacía Una Cosa Que no No lo lograba Y entonces le decía Ay Jorge No lo estoy logrando Bueno te espero Te espero Genial Porque A veces Realmente necesitas Una decantación Claro Y en un momento Estaba Haciéndolo Lo que era Como el boceto Digamos O sea Yo de pronto Un boceto más o menos Y luego Con un papel vegetal Porque no uso mesa de luz Paso Las líneas que me gustan ¿No? Y una vez Que lo había pasado De pronto dije Ya está Era así Simplificación Con esto queda perfecto Y ahí empecé a colorear Por primera vez En la computadora Haciendo como Placas de color Digamos Que era lo mismo Que en realidad Hacía Antes Pero lo hacía Con la fotocopiadora Lo que hacía Era ir con el Dibujo en blanco y negro Y varias hojas De papel de color Entonces Hacía el mismo dibujo En muchas hojas De papel de color Y en una blanca Y luego Las cortaba Y las iba ensamblando Como un rompecabezas Un collage Un collage Entonces Ahora hago Bueno Algo muy parecido Pero Con las capas Del Photoshop Ok Un poco Retornando un poco A la dulzura Y solo hablando De tu dulzura Que la tengo La tengo Es evidente Que en muchos De tus libros El personaje Del niño Cuestionador Está presente Y si no Y si no es El niño Cuestionador Es el adulto Que toma Decisiones Un poco Absurdas A veces Ahora Y hablando También un poco Relacionándolo Con Kino Perdóname Si estoy ahí Hilando fino Pero Dentro De lo que De lo que Hace Kino Yo lo leía Las faldas Son muy Lindos El de Felipe También Que es medio Un antihéroe Es lindo Esa observación De El mundo De lo cotidiano Y de pronto Poder Desde ese mundo Poder sacar Conclusiones Mucho más grandes Eso sí Lo hago Y también Esto de No jugar Mucho A los personajes Es como que Él Presenta Pero Todos son queribles Aunque Susanita Sea horrible Aunque Manolito Sea terrible Tienen algo También Encantador Encantador Que es lo que Es un poco Lo que yo He visto mucho Yo bueno Hemos seguido A Isol De hecho Desde hace años Años De los años Yo te veía Me veías niño Inverbe Por ahí En las conferencias Pero lo que yo Había visto Y por eso Me atrajo mucho Tu trabajo Era que Estos niños Me parece que Lo resume mucho Lo que es Petit El libro Petit Y es que Estos niños Son de una ambigüedad Completa Entonces tienen Como en Petit Que tiene esta cosa Buena Entre comillas Tiene esta cosa mala Pero de alguna forma No es un problema Moralista No es un problema De qué significa Ser bueno O ser malo En el mundo Sino que Un humano Se comprende Justamente De esa tensión Y esa correlación Que hay Entre hacer las cosas Entre comillas Bien y mal Y creo Y creo que Muchos de los niños Que tú trabajas Tienen justamente Siempre Esa gran duda Que yo creo Que uno de niños Siempre la Siempre la conservaba De hecho Esa ambigüedad Casi que los humaniza Mucho más Y los hace más cercanos ¿Has tenido algún tipo De cuestionamiento De parte De editores O algo Por precisamente Hacer eso? Creo que Tocó un buen momento De la literatura infantil Digamos Que está más abierto Que en otras épocas Se busca cosas Quizás más vanguardistas Los padres Están más Inteligentes En sus elecciones De libros ¿No? Es como que No sé No están tan cerrados Porque de última Los que compran los libros Son los adultos Claro Yo creo que Hay algo Que es muy liberador Que a uno le pasa Con cualquier Libro Y es cuando sentís Que no estás solo En un lugar ¿No? Que puedes comprender Y tener empatía Con alguien Que quizás No pensabas Y también que Bueno Hay Siempre yo defiendo Esto de que Hay muchas maneras De ver Algunas cosas Con respecto a Petit Surgió justamente Te quería decir Que Perdón Que no es solo De los niños Esa preocupación Sí Digo ¿Ustedes están seguros Que son buenísimos? Estábamos comentándolo Yo soy buenísimo De hecho ahorita Lo estábamos comentando Y que yo Veía libre Y le decía José Oye Pero estas son preguntas Que yo mismo Me hago ahorita O sea Es un cuestionamiento Que no tiene No tiene edad Porque Esas preguntas Que Por actos Diarios Por Pecados grandes O pequeños Entre comillas Que uno pueda cometer Te están enfrentando A ti mismo Y frente A quién eres Respecto a otras personas Y respecto al mundo Es muy interesante Cómo es casi que universal Ese tipo de preguntas Y ese tipo de mirada crítica Que uno se hace Me parece que eso habla Además de cierto tipo De inteligencia O sea El que no se pregunta nada Es mucho peor Claro O sea Todos los que piensan Que son siempre los buenos O Que esos son siempre los malos Bien miedosos Bien miedosos Los que están siempre felices En Instagram Hay que tener Un poquito de susto A la felicidad En Instagram Me parece que Hay algo que Nada es tan Claro Ni terminas Ni cierra Cuando uno está viviendo Es como que Yo trato un poco De ir Como con esa sorpresa Y no cerrar Como las cuestiones Si me ha pasado Que quizás Una vez En Estados Unidos Que hice Ese libro Me habían pedido cosas Y me decían Es que No tiene una historia Me decían No tiene Una historia Y además no dice Al final Cuál es La moralidad La conclusión Y yo ¿Qué te puedo decir? Por suerte No sé Nada Bueno No es para vos El libro Pero De hecho Ese libro Termina como un poco Diciendo Que la madre También Bueno Esta también Tiene O sea Porque yo por ejemplo Estoy en contra De castigar a los niños Entonces la madre Lo termina castigando Y bueno También depende De lo que uno piense De eso Va a pensar Algo o no Del libro Y bueno Muchos de los temas Que están en mis libros Tienen que ver con cosas Que para mí Son preguntas Actuales Lo que pasa Es que puestas En una situación Pequeñita Cotidiana Y con alguien Que es un niño Se ven mejor Lo que pasa Es que a veces Los adultos Nos hacemos los tontos Como si eso Ay Eso le pasa a los niños Pero La mayoría de las cosas Que yo Pongo en ese lugar No son ajenas Al humano en general Cuando has dado Ese tipo De respuestas Tajantes Al editor O sea Que te dicen Entonces no se hace O Porque tú le dices Simplemente No, no tiene conclusión No, no importa ¿Cuál es el feedback Ahí del editor En esos casos? O sea ¿Cómo lo resuelven? No No lo publico Con esa editorial Siempre por suerte Siento que lo va a publicar Otro No Siempre lo va a publicar Otro Así que soy genial Se tiene confianza Válido No, es que el libro Eso ya estaba publicado Por otro Ah, ya, claro Entonces ibas a tener Yo tengo esta He encontrado gente Que me fue muy útil En mi vida Una de esas fue Daniel Golding Porque medio que Me apadrinó Luego, bueno Con Jorge Luján También Porque él Llevó los libros Nuestros A Europa Se mueve un montón Por las ferias Cosas que yo no hago Y bueno Después Yo que sé El jurado De la Stringring O sea Esa gente Que uno dice Nada Justo se encontró Con mis cosas Y justo se enamoró De ellas Y Bueno Son como Gente que me abrió Puertas ¿No? Y que me da seguridad También Mientras Isol Piensa la canción Que nos va a dar Ahorita Sobre lo que le recordaba A su infancia Yo simplemente Ya que estábamos hablando De tus personajes Y antes de Por eso Antes de cerrar Esta segunda parte Quería que me respondieras O que me dieras Un comentario Sobre estas Sobre esta relación Entre un concepto Y uno de tus personajes O libros Que hice Ya hablamos de Petit Y digamos que Petit Lo relacioné con la ambigüedad Justamente Entonces quería saber ¿Cuál era tu opinión Sobre Sobre La realidad Como concepto En tus libros Secreto de familia E imposible ¿Qué es la realidad ahí? La realidad Es donde vive El comandante Marcos La verdad es que Justamente yo trabajo Mucho el tema Ese de la realidad Como algo Bastante subjetivo Es como tu poética ¿No? Es la poética De lo real Sí Supongo Me interesa Que Saber que uno Puede tener Diferentes percepciones De ella Y que también Es posible Salirse De una visión Única Como que Desconfío de eso ¿No? Así que Bueno En secreto de familia Lo que yo hago Es justamente Por cómo está tratado Yo en secreto de familia Trabajo Desde la Subjetiva de la niña Sí Ella es la que habla Y la perspectiva Que tiene el libro Es Bastante exagerada O sea Tiene algo de El expresionismo alemán Por ejemplo ¿No? Tiene unas Subjetivas Muy angulares Cuando ella mira Y ve Y todas esas líneas De tinta negra Porque ella Lo está viviendo Como si viviera Una Película de monstruos Pero Justamente Es tan exagerado Que nos reímos De eso Es lindo poder reírse De ese miedo Que todos tenemos A ser diferentes Y no queridos Porque A ver si se enteran Que en realidad Yo soy horrible ¿No? Entonces Es como Por eso Hace uno de mis libros Más vendidos Y me vienen Un montón de mamás Súper atildadas Y perfectas Y me dicen Ay cómo me río Con este libro Porque soy yo Y le digo Pero Miren No parece Bueno Y como Qué lindo Poder reírse de eso Y que No sé Hay algo Del humor Que te salva ¿No? En un lugar Pero que tiene que ver También con cierta Cosa de libertad Que te permite También Y después ¿Qué otro libro Me dijiste? Imposible Imposible El último Es el último ¿Sí? Sí Imposible En realidad Tiene que ver Con este tema Del deseo Que también Trabajo un montón No el deseo sexual Sino el deseo Como anhelo El anhelo Sí El capricho También ¿No? Como ajustar El mundo A como quieres Que funcione Y ya Sí Sí O como debería También ser ¿No? O lo que te falta Para ser feliz Que siempre te falta Eso es algo muy También argentino ¿No? Como la queja La queja Y bueno Como Bueno A ver ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si eso Se cumple? ¿No? También tiene que ver Con esto Este tipo De cuentos Antiguos Que yo leía Clásicos Cuando era chica En que siempre El que ambiciona mucho Pierde ¿No? Vieron El aladino Bueno Toda la gente El pescador Que sale un pez Y le dice Pide tres deseos Y termina siempre Claro Hay algo de De no poder Como saber exactamente Qué es lo que Te haría bien Y esperar Para buscar lo mejor Aparece en eso Como una opinión Mía ¿No? Y está esto Del deseo En imposible Tiene que ver también Se parece un poco Al globo Pero visto desde otro lado Y lo que pasa es que Algunos me dicen Pero en este Es la primera vez Que hablan Que está del lado Como de los padres Pero no No está del lado De los padres Porque es terrible De lo que le pasa A los padres Yo cuando se me ocurrió Me dio una tristeza Dije No puedo terminar Así este cuento No puedo Es muy cruel Para con los padres Pero bueno Después le puse Ese pequeño chistecito Que tiene al final Y como que ellos Tampoco caen ¿No? No terminan de caer Nunca Y que es una cosa Como estructural De cosas que pasan También ¿No? Que se transforma Bueno Toma este conejo Toma este gato Pero también me gusta Como esta de revancha ¿No? Bueno ¿Qué quieren que sea? Un niño Sí, claro O sea Que no sea un niño Que sea como un peluche ¿No? Nada No me siento ajena a eso Y también es muy raro Lo que sucede Porque yo pensé Ay Mis Mis pares O sea Los padres Porque ahora yo estoy De los padres Van a pensar Que yo soy muy Como de juzgarlos ¿No? Con esto Que es como un castigo Que tienen al final Todos se mueren Dependiendo del lector Puede ponerse de un lado Le digo ¿No? De risa se transforma, me acuerdo un poco de un libro de Dave McKean que se llamaba El día que cambiaba mi papá por dos pececitos dorados y en la bella Griselda estos hombres que van literalmente perdiendo la cabeza ¿cuál es tu intención ahí de cambiarla, el aspecto físico del personaje como por, ¿con qué intención? como por negarlo, por aceptarlo nuevamente o por burlarse del personaje yo del personaje no me burlo, yo me burlo de la concepción que está detrás de ese en Griselda es detrás de esa frase como que es tan bella que todos pierden la cabeza por ella eso es algo que se dice están todos muertos con ella, eso es un piropo eso es algo que está bien y en realidad es y además no sirve para nada ¿qué hago con todos esos muertos? ¿qué haces? es un poder, se supone que eso es lo que una mujer más poder le da, ¿no? pero ¿cuántas mujeres súper hermosas tuvieron unas vidas de mierda? Marilyn todos, Rita Hayward es como que se convierte en una cárcel porque ese poder te lo da la mirada del otro no está generado por vos porque no hay ningún mérito en ser tan linda saliste linda y está buenísimo pero no no tenés tampoco control y en cuanto eso se te empiece a ir ya no tenés nada y por lo menos en Argentina sigue siendo muy machista y hay esa trampa o sea yo la consumí también ¿no? y es algo agotador porque eso tampoco podés hacer mucho con eso porque tampoco está bien visto estar saliendo con 80 hombres ¿no? si no quizás no sé pero tampoco en un momento ya es igual uno otro al décimo en el mes como que bueno ya está cosa que no sé si pasa al revés ¿no? entre los hombres y las mujeres pero sí está esa cosa de bueno ¿con quiénes saliste? ¿según qué tipo conseguiste? ¡eh! debe ser que sos ¡eh! claro o sea yo eso lo veía como si yo me sentía como mal porque me he ido mal con alguien me decían pero vos saliste con tal ¡eh! como que entonces tenés que sentirte que es más bien una burla a lo canónico a lo que te establece la sociedad que tienes que ser para supuestamente fingir el éxito y además de pronto como que al pasar eso que es un dicho es un lugar común lo pasas a lo literal y ves lo que tiene abajo lo absurdo y que es absurdo entonces ya eso me pareció muy divertido o sea en realidad yo pienso que sea sorpresivo y gracioso después está todo lo demás ¿por qué se me ocurrió esa idea? ¿por qué? y luego cuando la estaba haciendo se me ocurrió al final que cuando tiene ella una hija se le pierde su cabeza y entonces ahí había algo que era muy bueno nada me pareció que estaba gracioso interesante y justamente además yo estaba pensando en ser madre ¿no? y también ese es el miedo de que te tienes que correr del ser del centro y entonces todo eso aparecía en la historia yo eso después lo veo como ah mira hice esto pero cuando otras personas lo vieron también una amiga mía cuando se le cae la cabeza dice esto es ser madre después ahí sigue como también es un libro que a mucha gente le parece sordido o con un humor muy negro a mí me parece que simplemente que estamos todo el tiempo diciendo barbaridades sin reflexionar y que bueno mejor que la veamos y nos podamos reír de eso en el momento que ella pierde la cabeza es el momento en que a mí lo siento un momento de amor que por fin se entrega ¿no? claro es una metáfora ¿no? el globo también es como que no es de verdad señores no me digan y también por eso lo dibujo como lo dibujo o sea no hay sangre por las cabezas es como un dibujo burlón y ahí sí es como que tengo más una influencia de Luis Carol o también de Quino o sea no trato de que el dibujo además te lleve a leerlo de una determinada manera no no hago un gore claro entonces no es terrible ay pobrecita quedó sola no porque se nota que es un dibujo para ser tomado más como una broma claro vamos con canción ahora sí ahora sí era de él ¿me vas a poner a mí? sí claro muy bien bueno una canción breve 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 brevísima anécdota en Pasto que era la ciudad donde yo estaba solamente llegaban cassettes y solamente llegaba Shakira y Hombres G no sé por qué entonces una de las canciones que más me acuerda de mi infancia es una canción de Hombres G que se llama Indiana vamos a escucharla vamos con Indiana y ya volvemos es inútil que sigas mintiendo a ver no me puedes engañar yo sé que me ponen los cuernos pero el batería de cimiento total te creas que no me entero listo volvemos con Hombres G linda canción y un grupo importante también y una película icónica ¿no? esa de Indiana Jones sí 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 me gustaría hablar un poco de tu relación con el tiempo y tu trabajo porque dentro de lo que alcanzamos a saber tú empezaste no sé si aún lo hagas ilustración para prensa ilustración editorial para revistas en las que pues son tiempos muy apretados la imagen requiere como una solución muy rápida y contundente son unos tiempos el tiempo del libro es obviamente otro puede tardar años entonces como sigues haciendo ese tipo de imágenes y cuando es con libros no sé te da ansiedad cuando te toma no sé años meses o simplemente dejas que ocurra ¿cómo es esa interacción ahí con los tiempos en tu trabajo? bueno a mí me estresaba mucho lo de las revistas y los diarios especialmente los periódicos porque realmente era de un día para el otro ¿no? y nunca sabías si te iban a volver a llamar en realidad eso me estresaba que nunca sabía si después me iban a volver a llamar no tenía un contrato claro que si me salía que no les gustaba quizás no me llamaban más y había un montón más de ilustradores las revistas o sea ya no lo haces no cuando me piden algo trato de hacerlo pero en general no con mucho apuro a veces sufro un poco porque eso que me den un tema a veces se me ocurre algo y a veces no eso es terrible y a veces ahí viene el deadline y mando algo que realmente no estoy tan conforme pero bueno es lo que hay en un libro no mando nunca nada que no esté conforme o sea hasta que no me gusta no lo mando pero si me parece una gimnasia buenísima ¿no? como tener que hacerlo tener que resolver tener que leer textos diferentes y tener una opinión porque además eso tener que ser un buen lector tener que dar una opinión gráfica bueno yo disfruté un montón hacer ese trabajo pero cuando llegué cuando empecé a hacer libros me di cuenta que ese era el ritmo mío mucho más tranquilo yo voy y vuelvo ahí sentí que podía realmente encontrar un lugar que me daba más oportunidad de hacer algo personal digamos ¿no? pero me gusta de pronto hacer afiches o colaborar con alguna revista hace poco colaboré con una revista de Estados Unidos Virginia Quarterly Review que es una revista que escribe gente muy importante yo no la conocía pero bueno hicieron un especial sobre literatura infantil y en realidad ahí fue como una mezcla porque fue hacer algo corto a lo que no en un libro no lo harías pero para un para un magazine estuvo muy bueno porque otra cosa que yo empecé a hacer que antes no hacía después de mucho tiempo volví a las galerías un poco pero lo que hago es en general busco un concepto y así apareció lo que después fue el libro abecedario primero fue una muestra que también la técnica que elijo para esos casos es sin nada de computadora no quiero mostrar impresiones me gusta mostrar ese tipo de decisiones respecto a la técnica y de explorar nuevos nuevos caminos para contar en términos plásticos que lo definen simplemente tu propia curiosidad tu propia exploración o es un personaje es el texto que recibiste que te hace decir esto necesita otro lenguaje ¿cómo decides ese cambio de exploración en tu proceso? trato de encontrar algo que me entusiasme a hacer en general si es eso contar bien ese texto pero si trato de no hacer exactamente lo mismo que ya y se me aburro mucho a veces empieza el libro quizás de esas ganas de hacer algo plástico eso por ejemplo si hago una exhibición no voy a usar nada de photoshop por eso el libro se terminó llamando abecedario a mano la muestra también o sea ese primero fue una muestra fue una exhibición claro y se volvió un libro claro pero para hacer una muestra yo no le encuentro mucho sentido a mostrar dibujitos sueltos o sea esto siempre siento que cuando lo englobo en algún concepto le pongo alguna frase ahí está bueno si no me parece a veces medio débil o sea no me siento una gran dibujante es como la idea lo que está bueno eso también puede tener que ver respecto a lo que dices con ese cambio de lo editorial porque lo editorial son respuestas únicas como que la imagen está y ya en cambio trabajar en un libro en una muestra esta suerte de retórica o de discurso en serie permite abarcar pues temas mucho más complejos y más grandes que no pueden obviamente abarcarse con una sola imagen ¿no? bueno es un poco como pasa con las películas y las series ¿no? que de pronto uno ve las películas de Hollywood últimamente son infumables y las series están buenísimas de hecho estamos en una era dorada de la televisión por eso porque se están contando historias mejores se pueden entender expandir los personajes profundizar ser contradictorios te quería preguntar rápidamente bueno no rápidamente más bien en dos palabras concretamente después de toda tu experiencia que has tenido hasta ahora ¿qué es para ti lo infantil y lo adulto? ese es un tema raro porque a mí me gusta una cierta poética que parece que funciona bien para niños pero también la pienso desde algo que me guste a mí como adulta yo antes trabajaba hice algunas algunos cómics para revistas para adultos digamos y me parece que la diferencia es solo mostrar sexo y violencia digamos hasta se ve como alternativo por lo menos se veía en ese momento eso es como que hacía que ese fuera para adultos esa historieta digamos ¿no? es lo que todavía en una película hace que lo puedan ver niños y adultos y ahora ni siquiera ese tipo de filtros porque con el acceso a la información y a las redes sociales en internet casi que obviamente los niños nacen con el celular en la mano entonces su mirada al mundo obviamente es mucho más audaz y más adelantada que lo que hubiera sido hace algunos años eso también debe cambiar la forma de narrarles ¿no? un poco sí también depende de lo que uno piense como adelantado ¿no? porque cuando también perdes un poco de ese tiempo de curiosidad de aburrimiento de autorreflexión en realidad es una pérdida enorme ¿no? claro y yo creo que con respecto a la diferencia esta yo cuando hago un libro sí pienso en que también lo pueda disfrutar un niño no pienso en los niños pienso en mí pero a mí yo siempre disfruté de ese tipo de cosas hasta de esa poesía que tiene esa esa oscuridad y esa ternura y hay algo del misterio de la infancia que me parece inquietante y me parece que además tiene que ver con los adultos o sea porque todos fuimos niños nuestra infancia nos marca un montón toda la vida entonces hay cosas el mismo crear tiene que ver con nuestro niño con nuestro jugar ¿no? todo lo que es lo más lindo de la vida tiene que ver con algo de ese de juego de perder el tiempo de de meterse en hacer un cuadrito un cuadro lleno de detallitos es es algo que en realidad no no tiene que ver con lo lo utilitario nada de lo que a uno lo hace más feliz es muy utilitario realmente es como tener lo mejor de los dos mundos también finalmente en tus historias porque es esa o lo que yo he visto lo que me ha parecido es tener esa de la suerte de ingenuidad ingenuidad subversiva sí de encanto para contar las historias de permitirse esa magia donde de tanto que grita se convierte en un globo uy perdón spoiler no de tener esa magia de tener esa magia pero asimismo esa capacidad y esa esa conciencia y ese recorrido y esa experiencia por la vida misma para tratar temas obviamente un poco ácidos un poco oscuros que uno solo los hace conscientes y los racionaliza como con el tiempo y con los estrellones en la vida y demás entonces son dos equilibrios muy interesantes en una sola historia y hablando de equilibrios los siguientes dos conceptos son lo bello y lo feo subjetivo completamente lo bello puede ser algo muy horrible para otro lo digo por cosas que pasan que al inicio de ese libro precisamente es la niña ella quiere ser como perfecto alta muy clara son también los esos son como los mandatos ¿no? con lo que uno le va a ir bien también uno toda la vida está con ese tema o sea yo Petit por ejemplo lo escribí en un momento que había un boom de libros de autoayuda ¿no? como como había que comportarse como hay que ser como ser positivo ante la vida como si hay una realmente una carencia una desesperación humana que te lleva a la religión te lleva a regímenes dictatoriales o sea por esta cosa de querer pertenecer de que te digan hacia dónde ir y esas certezas que dan mucha tranquilidad pero que es como entregar el cerebro a otro ¿no? sí que quizás es una una cosa que uno anhela de ver ¿no? un niño no se siente responsable de nada y tiene esta cosa ¿viste? que los chicos cuando se ríen se ríen muy fuerte cuando lloran se lloran muy fuerte hay algo como muy de estar en ese presente totalmente y que es envidiable ¿no? no tener como tanta estrategia tanta cosa lo ves también en los animales ¿no? pero bueno si uno entrega así la responsabilidad sobre uno perdés todo lo que hace que tengas justamente una opinión un control sobre tu vida bueno una vez leí un filósofo que decía o la felicidad es sentirse bello a los ojos de los demás la gente como Macri ¿no? el presidente argentino yo pienso que él debe pensar que él se debe gustar a sí mismo cuanto más plata tenga cuanto más joven sea su mujer cuanto él construyó eso que para sentirse bien para él verse a sí mismo como alguien que vale la pena necesita todo eso la validación externa entonces como uno construye esa validación al final termina siendo lo que a uno lo que uno busca para uno ¿no? y por eso es tan importante o sea si uno piensa que no vale nada si no tiene el iPhone 10 entonces como que se corre hacia un lugar que bueno no sos dueño y no es interesante en realidad pero quiero decir vamos a decir qué mal es esta persona no es que piensa a sí mismo se quiere solo si tiene eso si no no se quiere hablando de esa de esa validación y no sé esa necesidad de sentirse pleno tú estás obviamente ahorita en un lugar profesional donde pues has recibido muchos reconocimientos muchos premios digamos que tienes el gusto de no sé ahorita tú misma decir qué tipo de historias quieres contar y quiénes te las publican para ti cuál es esa idea de éxito recibiste los premios y ya la logré y ya la logré qué ha pasado qué es mira yo estoy igual pero sí sé que tengo más oportunidades tengo más posibilidades esa es la realidad tengo un privilegio pero después siempre tengo el mismo miedo que no se me vuelva a ocurrir nada o que no esté bueno o justamente me decía Agusti el otro día pero ya está y Sol relajate ya está te dicen en la cara que sos genial basta y yo como bueno no sé nada un puntito de eso me parece que está bueno como que está bueno que nunca en realidad esto es un tránsito y creativo y que tiene que ver con más allá de lo que te digan si vos no sentís que está bueno esto que si vos no te ves a vos mismo no te lo va a nadie poder dejar todo el tiempo como quieto esa autoestima todo el tiempo ahí pero a mí a veces eso me estimula porque siempre siento que podría ser algo más que todavía me falta no tengo que hacer algo un poco mejor como que no por eso es un poco chiquito no sé bueno o sea yo lo valoro mi trabajo pero lo que me pasa a veces es eso siento ay tengo tantas oportunidades tengo que aprovecharlas ¿no? como que a veces siento que no las termino de aprovechar que no que no tengo tanto tiempo que podría producir más porque me están esperando que se les den libros claro pero a veces es que no se me ocurren o que me meto una banda de música o que me voy a hacer una obra de teatro pero también y que no nada no me dan ni un peso pero me hacen feliz también ¿no? entonces no me o sea lo que me dan la libertad de poder elegir qué quiero hacer que es bueno eso es más un tesoro ¿no? sí y bueno y sobre el fracaso ¿cuál es tu concepción del fracaso? yo siempre me dio miedo que debe ser un miedo muy común ¿no? esto de de quedarte con cosas en el tintero que quisiste hacer y no hiciste especialmente por miedo para mí eso sería como el fracaso o haber intentado algo muy fuerte y que no no hayas conectado eso debe ser difícil ¿no? como que también a veces me parecen muy subjetivas esas cosas como cada vez creo más en el proceso ¿no? en que si estuvo bueno hacerlo estarlo haciendo bueno obviamente no quiere que le vaya bien a lo que hizo ¿no? pero hay muchas maneras eso de sentirse pleno con exitoso yo la verdad es que lo que más disfruto es esto de la comunicación sentir que el otro le llega a lo que hago bueno es esto quizás sentirse bello a los ojos del otro en un sentido de lo que uno logra claro y supongo que el fracaso sería que eso no funcionara y que me quedara totalmente frustrada ahora sí y Sol cuéntanos qué canción te recuerda te transporta a la infancia cuéntanos bueno mis padres siempre fueron muy melómanos así que hay muchísimas pero una recuerdo especialmente que es Escalera al Cielo de Led Zeppelin porque mi padre solía como venir con sus vinilos y apagar todas las luces de la casa y nos sentábamos a escuchar y esa él nos contó toda una historia que tenía un poco que ver con la con lo que dice la canción pero más o menos como que eso era lo que pasaba en esa historia en esa canción y entonces muchas veces cuando estaba escuchando cualquier canción yo iba y le decía ¿qué pasa en esta canción? y a veces no tenía letra y yo me inventaba que pasaban cosas bueno muy bien entonces vamos con Led Zeppelin y ya regresamos ellos tienen una carátula ilustrada el Led Zeppelin el Led Zeppelin que manda es el Heidenburg eso está hecho en puntitos sí de hecho tienen todas las técnicas en el 3 tienen un collage hermosísimo súper psicodélico con todas las imágenes siempre bueno traer a Led Zeppelin hablando de tus gustos musicales y de tu relación con la música háblanos un poco de eso de tu proyecto musical que es como tu otra gran faceta este grupo Sima que tienes con tu hermano de Entre Ríos qué pasa ahí cómo relacionas ese tipo de esa faceta tuya con la creación de imágenes la verdad es que en mi casa se valoraba mucho la música mi hermano es músico y siempre fue para mí un momento de conexión con los demás también también narración en un lugar porque me interesan mucho las letras de las canciones y hay algo de esta cosa de también ser un poco protagonista del cuento cuando uno lo está cantando hay algo también de acercarse a los otros de cierta seducción de masas que está buenísima y la actuación de chica también eran los juegos que jugábamos en casa tocar no tenía televisión entonces era dibujar era cantar leer y no había muchas más cosas entonces cuando yo empecé como estudiar canto como ya a los 18 años pero en la escuela cantaba mucho en las clases y con coro me hacían coro cantaba cosas de pronto de Violeta Parra de Silvio Rodríguez que están como para cantar a capela un poco ahí sentía como esta cosa yo nunca fui como popular si uno tiene esas cosas pero esos eran momentos en que yo sentía que todos los ojos estaban en la pantalla claro y lo disfrutaba mucho porque estaba dando algo lindo se creaba algo lindo podía compartir además con la gente de hecho me acuerdo que cuando yo me preguntaron una vez que iba a hacer después del colegio y yo dije que bueno que iba quería ser ilustradora o así y una chica me dijo pero pensé que ibas a ser cantante como que no entendía siempre me lo tomé como algo aledaño digamos el músico era mi hermana digamos yo era más de la parte gráfica plástica la verdad es que yo empecé cantando en vivo con mi hermano que en ese momento hacía cosas de industriales más tipo Neubauten o bueno grupos eso más punk más industriales y escuchábamos mucha música alternativa entonces las primeras veces que estuve como en vivo bueno también estuve en un coro con mi madre me llevaba un coro de música barroca que también me encantaba hay algo del coro que uno se siente de pronto está cantando la aleluya de la gente del suponete y para el que está afuera quizás nada pero estar adentro de esa masa te provoca como una sensación que supongo que no sé me pasará a la gente que va a ver a boca pero yo no voy y como de cierta trascendencia y de wow bueno empecé como en este mundito alternativo que estaba mi hermano y luego me llamaron para una banda electrónica para jugar siempre es como bueno nos juntamos es esta situación que nunca yo pienso a largo plazo las cosas como metas grandes yo en general nunca pienso metas grandes es que esté bueno y hacerlo ver el objeto después vemos qué hacemos con ese objeto después no sé la cuestión es que hicimos esta banda entre ríos y que empezó a irle re bien que de pronto hubo que pensar en cómo estar en vivo y entonces era todo con máquinas y yo era la única que hacía algo en el escenario en vivo digamos y fue muy interesante y también fue encontrar un mundo que yo no conocía de los modernos yo como que no era más del rock no sé esto era como electrónico y era lo que se usaba pero bueno también me di cuenta de ese poder que podía tener como como cantante y estuve cinco años pero la verdad es que no nos llevábamos muy bien y la verdad sea dicha los trapitos y tampoco la música terminaba a mí de enamorarme esa era la realidad y yo era intérprete no 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 era tampoco que componía no me sentía no sabía por qué a la gente le gustaba tanto te juro me venían a saludar y yo decía en serio tanto qué bueno bueno pero entonces claro cuando uno no tiene esa así ese deseo tan grande cuesta sostener una banda que de pronto tenés que ir de gira compartir con esas personas todo el día repetir ahí es algo que yo no tolero que es repetir es como que en un momento de pronto bueno un día algunos shows sí uno se siente pero esta cosa de repetir 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 en los ensayos no cuando hicimos una gira a España 14 ciudades en 19 días la misma canción 14 veces bueno no sé supongo que cuando uno tiene talento para algo se soporta por las cosas que otros o sea que quizás para otros son una porquería o sea estar todo el día 8 horas en mi estudio para mí es el sumo para otros será una aburridera total estar sentado ahí con el dibujo para mí es el paraíso entonces hay gente que justamente esas cosas de ir en el bus y el rock y te drogas un poquito y vieron la grupa y todo eso es parte de un combo genial para mí no me drogo no me gusta estar todo el tiempo con gente los grupos no no sé entonces como que toda esa otra parte como que tampoco la disfrutaba tanto pero sí el cantar o sea sí me gustaba la escena me gustaba había algo que estaba muy bueno y era que había muchas ideas en ese grupo el chico que era como el que hacía las canciones y más o menos el productor en general tenía una cosa estética refinada entonces también había cosas de pensar bueno asociarnos con gente que hiciera lindas cosas visuales estaba cuidado y había un alto nivel pero bueno cuando ese se terminó me fui decía me daba extrañaba mucho cantar también y trabajé le pedí algunas canciones no me animaba a escribir yo me daba vergüenza entonces me dicen pero yo ya escribí los libros sí pero no es lo mismo porque cuando yo canto es como que soy yo ¿no? parece que uno habla en primera persona me daba como que hasta que al final volví locos a todos los que daban canciones dándole ideas y ya dije lo tengo que hacer yo porque si no es se ve que hay algo que sí sé que quiero pero no me animo a hacerlo yo así que empecé a hacer unos bocetos muy deformes fui a clases con un chico que me enseñó un poco a usar como si fuera un collage pero de sonidos porque yo no toco ningún instrumento con samples que llaman claro con samples y empecé a hacer bocetos muy delirantes y ahí vino mi hermano que me dijo ¿no crees que yo haga los arreglos y vemos qué onda? y bueno empezó a hacer los arreglos y estaban re buenos y dijimos bueno hacemos un EP y después dijimos bueno salieron tantos hicimos un disco y después dijimos bueno vamos a presentar el disco hay que llamar músicos para que toquen esto y así se armó la banda que después fue Cima e hicimos dos discos tardábamos 100 años todo era muy largo la verdad es que fue una experiencia genial y además ahí tener a alguien que tiene también una potencia escénica tan fuerte como mi hermano construye también estudia bellas artes y construye sus instrumentos si ven algún video o algo así lo van a ver con cosas basura y también con cosas electrónicas viejas y usaba unos tocadiscos viejos para hacer las baterías hay algo bueno muy interesante en lo que hace sonar y cuando lo ves en vivo es mucho mejor entonces también no ser yo la única carita ahí sino que hubiera también era un dúo y después bueno vinieron otros dos músicos pero bueno fue una experiencia que estuvo muy buena y que también bueno nos llevó a por ejemplo tocar en festivales de literatura no se sabía bien a qué entonces dice qué tipo de música ni idea no sé experimental pop progresivo ni idea pero pasó esto como que porque yo era más conocida en algunos ámbitos como de la literatura cerrábamos el festival de literatura después nos llamaron del museo de arte contemporáneo para tocar en relación a la muestra de un artista y así nos llamaban como algo medio arti como que no era un grupo de festivales digamos porque primero tardábamos como tres horas y media en montar porque hasta que todos los microfonitos de contacto funcionaban es un poco difícil tener esa exigencia en el medio tan popularizado como la música es una industria bastante pica personas y te piden que bueno lo menos posible lo más fácil lo que enchufes y ya vayas y luego al tiempo hicimos otro disco que ahí yo me enganché con esto de trabajar en relación a otros artistas porque habíamos notado algo muy genial que cuando tocamos cerrando ese festival era en relación a la obra de un artista que se llama Liliana Porter que es genial que les recomiendo que busquen ellos lo que hicieron fue poner imágenes era una instalación de ella que eran un montón de objetos puestos de una manera ella trabaja con muñequitos muy chiquititos con miniaturas pero también con objetos y estaban como todos como rotos destrozados o apilados entonces era algo muy delicado pero como explotado como si hubiera pasado un terremoto y quedó todo así y eso iba muy bien con nuestra música porque yo era como la delicada y mi hermano era el que explotaba todo y entonces bueno a partir de ahí dije hagamos un disco que lo ilustremos y ahí yo fui la editora porque yo empecé a llamar a gente según para esta canción me parece que está bien llamar a Gabriel Pacheco para esta canción está bien power power ¿estuvo muy bueno? igual tuve que relajarme mucho para no decirles ¿te parece? no pero la verdad que estuvo genial genial y el diseño lo hizo una diseñadora genial que se llama Laura Barsky claro Laura ella estuvo acá de hecho en Casa Tinta genial bueno entonces bueno ahora no tengo aquí el objeto porque el objeto es hermoso y tiene 11 cómics y entonces ahí fue como volver un poco a esto que yo hacía cuando era chica ¿no? esto escuchaba Led Zeppelin y de pronto miraba por ejemplo el arte de las tapas leíamos a veces las letras en inglés yo no entendía pero siempre o sea cuando yo me compraba un disco siempre me encanta me encanta leer las letras para poder entenderlas y para ver cómo usó yo hago mucho la analogía con la música y la ilustración ¿no? porque según la música que vos le pongas a un texto la vas a percibir diferente yo en algunas clases trabajo con diferentes versiones de canciones ¿no? por ejemplo Comfortably Numb de Pink Floyd hay una versión de los Scissor Sisters y hay una versión bueno la de Pink Floyd y había una versión como acústica y en cada una de esas vos percibías diferente la situación entonces como que eso con la ilustración también es así con el mismo texto vos podés armar otros unos discursos que hagan que ese texto sea percibido de una manera o de otra bueno ahí con ese disco que se llamó novela gráfica nos dimos ese gusto y a partir de ahí en todos los conciertos pasábamos mientras yo cantaba mientras tocábamos las imágenes que habían hecho entonces también podías ver esa opinión dibujada mientras veías como las canciones las escuchabas y ahora ya no estoy más con Sima porque mi hermano agarró una carrera solista espectacular los otros chicos también me quedé solo con uno de los músicos y lo que hacemos es que llamamos invitados así artistas que también en vivo hacen versiones en un retroproyector ¿no? preparan ponemos algunas de las que las que tocamos de la novela gráfica ponemos las cosas de The Cur de Paola las ponemos pero los temas nuevos ya estamos buscando que los ilustre alguien en vivo y el 20 de julio hicimos el último concierto y por ejemplo vino Paloma Valdivia de Chile y ahí ella ilustró lo que había ilustrado para novela gráfica y también con la otra artista en el BIS armaron en vivo como una no sé si es como todos los mundos que me gustan poder unirlos y también esto de estar con gente que a uno le cae bien porque también eso es ¿no? uno está aquí es porque le gusta y porque quiere ¿no? no es para andar sufriendo y metiendo obvio pero también que mucho de lo que es lindo para mí de este trabajo es el contacto con otros ¿no? no es como un regodeo en ay mira que hermosa esta línea que me sale o sea eso a mí no no va además porque no me sale hermosa pero bueno es como la situación de comunicación y de poder estar con otros ¿no? de la mejor manera posible de una manera que también sea eso una manera de vivir la vida para ir cerrando entonces esta charla con Isol pues cuéntanos que te da curiosidad ahorita que viene en tu trabajo estoy tratando hace un tiempo ya de encontrar una solución para un libro no la estoy encontrando entonces mientras estoy haciendo algunos textos de otras personas y este año ya hice dos uno de Sandra Siemens que es una argentina otro de Poemas de Lorca que fue hermoso hacerlo porque también eran cosas que conocía desde la infancia ahora tengo un texto que me mandaron también de otra persona que puede ser que me interese que ni lo vi pero el autor me interesa no les voy a decir porque después digo que no voy a quedar y bueno la verdad es que nada tengo como ganas de tengo muchos cuadernos con miles miles de notaciones poes mitas cortos cuentitos estoy tratando de ver si puedo hacer alguno de esos libros que tienen muchas cosas todavía es como un futuro abierto pero lo que sí me gusta a mí es no tener ya contratadas cosas por delante ah que bueno para no ser compromiso claro que cerrar algo ya eso a mí me estrangula o sea el otro día hablaba eso con Leo Espinosa y él decía bueno tengo cuatro libros por delante y después quizás hago uno mío yo como que no no podría bueno a menos que sean cosas todas muy interesantes pero porque quizás después se me ocurre algo y no tengo tiempo de hacerlo y eso me mata y se va perdiendo se te va perdiendo la idea se me va perdiendo y sí no no es algo que además hace falta ese momento de no saber para encontrar algo claro está bonito eso bueno y Sol tenemos solamente muchas más preguntas en el tintero pero no podemos alargarnos mucho más la pregunta final tenemos solamente una pregunta final que le hacemos a todos los invitados al final y es para ti ¿qué es la felicidad de Sol? bueno ya les dije lo que decía el filósofo sí pero ¿qué dices tú? pero ajá como dicen en Santa Marta para mí sí hay algo de sentirse que uno está en el lugar que más pleno puede ser yo soy muy feliz cuando por ejemplo estoy dentro de un proyecto que me apasiona siento como que hay direccionalidad ¿viste? como y que soy buena para hacerlo ¿no? como cierta cosa de poder estar desarrollando toda tu potencialidad ese momento es como la gloria sí ¿no? pero bueno eso también tiene que estar asociado para mí a sentir amor por lo que estoy haciendo y sentirme también dentro de un círculo como de un amor amor entre eso sentirme amada y sentir que yo puedo dar eso y todo dentro de una cosa de ser muy libre pero a mí es una lucha conseguir ser libre no es tan fácil no es lo más fácil porque yo también tengo muchos mandatos y como cuando yo pienso es una de las cosas que vienen con no tener miedo ser libre y también es una cosa muy difícil claro entonces bueno poder estar más cerquita de eso es lo que a mí son esos momentos que me hacen sentir feliz bueno muy bien Isol bueno este capítulo lo arrancamos con una canción que no pusimos completa para empezar la entrevista pero esa canción precisamente viene del trabajo que hace Isol en la parte musical y ahorita nos va a contar un poquito de qué trata cómo se llamaba y la vamos a poner completa ya para cerrar este capítulo con eso cerremos de una vez y con eso vamos cerrando de una vez gracias Isol un honor tenerte en este capítulo y nos veremos en un próximo capítulo de ilustración pura y dura el podcast de la ilustración colombiana y próximamente mundial ya hace rato mundial ya hace rato hace rato gracias cuéntanos Isol gracias amigos un placer bueno lo que escuchamos se llama alguien ha dormido en mi cama y es una canción de Zima está en el disco novela gráfica esta es una cita al libro de los tres osos a Ricitos de Oro saben que es una historia en que una niña entra en la casa de tres osos y medio que vandaliza el hogar se toma su sopa luego se sienta en su silla se le rompe y termina en la cama del osito durmiendo y el cuento es muy raro porque finaliza con los tres osos que la ven ella se despierta grita y se va corriendo entonces esto sería como si fuera una parte posterior en la cual el oso hace esta canción ok el pequeñito gracias chau chau un extrañador mío en mi cama ayer hoy mis sueños que quiero devolver soy un sofer dos tan ardiente y cruel de su aliento de miel pa' prender tanto tiempo pasó tu deseo fui yo una vez chau 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 De tu mano, en mi lengua bruto, una fruta de amor, la comparto con vos, es verano. Desaparecer es más fácil, pero no, dejar de llamar es sencillo, pero no. Era un soferos tan ardiente y cruel, de su abrazo de miel, me prende tanto tiempo paso y sé que una vez.